Yeah, party, party, it's the big money, m-m-money, ah, espiar music, represent El party está bueno, la música suena, moviendo el culito de todas las nenas, ambientando el monkey, ya nada lo frena, machina el ambiente, las bocinas truenan, mucho sexo, alcohol y party, tachas, hielo, mari, mari, en este negocio yo soy el daddy, acá por la tía, heavy body, party, party, fiesta, fiesta, alcohol y droga, culo, prestas, puro, barriba, aquí nada de resta, botella elegante, que cara cuesta, party, party, fiesta, fiesta, alcohol y droga, culo, prestas, puro, barriba, aquí nada de resta, botella elegante, que cara cuesta, ambiente caliente, gente insana, un buen culito, rayas, bucanas, para la fiesta nada nos gana, el DJ suena hasta mañana, ambiente caliente, gente insana, un buen culito, rayas, bucanas, para la fiesta nada nos gana, el DJ suena hasta mañana, party, party, fiesta, fiesta, cigarrote la que apesta, pinche el monkey es una bestia, más ruidoso que una orquesta, que no termine el deprave, bien viajados en la nave, mi gente ya se la sabe, 664 es la clave, mala copa no se clave, la amargado aquí no cabe, a mi nariz va una llave, mami mueve el culo suave, mala copa no se clave, la amargado aquí no cabe, a mi nariz va una llave, mami mueve el culo suave, a ver esa gente de Tijuana levantando las manos, levanten su vaso, prendan su toque, llegó el monkey a poner al ambiente, DJ monkey, 664, y ¡Gracias! ¡Gracias!